¡Hola chiquis! Bienvenidos a un nuevo video de La Banana. Oigan, este video yo sí o sí tenía que hacerlo, es como que... como la repostera más frustrada vegana de YouTube. No va a ser este tren, no sé. Lo han hecho un montón de personas y les ha salido súper chévere. Y bueno, para los que no me siguen en Instagram, me digan, yo he publicado un montón de tortas súper artísticas, porque como les dije, soy una repostera frustrada. Y tengo muchas cosas, tengo como... no sé cómo se llama esto, pero es lo que le pones a la manga para que salga de diferentes formitas. Tengo esta cosa que gira la torta. Tengo muchas cosas muy interesantes que pueden darle un 10 de 10 a este video. Así que pues sí, vamos a convertir una torta del Walmart a una torta de Pinterest. Pero en Colombia no hay Walmart, entonces compré una en frambuesa. Que estoy segura que se puede parecer mucho a las de Walmart. Pero la destapo. Preparados. Una, dos, tres. ¡Tarán! Y es que la pedí ayer y como que se cuarté un poco. Pero igual la vamos a arreglar, toca quitarle todo ese betún. Y acá lo mordisqueé un poco. Paso número uno, con ayuda de esta espátula, vamos a quitarle toda, toda la crema. No estoy segura si quitársela y ponerla en ese recipiente o quitarla y comérmela. A ver. No estoy tan rica. Pero estoy tan tarde para comer tanto azúcar. Voy a comer las almendras. Ya quedó. Creo que esto es lo más como que le puedo quitar. Porque lo que les decía, si les sigo quitando se puede levantar un pedazo de torta. Entonces hay que tener cuidado y mucha paciencia. Y les pregunté a ustedes cuál de estas dos tortas preferían para hacerla. Y la mayor votación por no sé cuánto porcentaje, pero sí mucho, fue de la de los arcoiris. Sí, la más difícil. La que me va a tomar una hora más. Pero es más bonita. Además, ¿saben qué pasó? ¿Qué acontecimiento es hoy? Porque es hoy que les voy a subir este video. Aiden Gallagher está cumpliendo años. Así que esta torta puede ser de amor y amistad. Y para el cumpleaños de Aiden Gallagher. Estoy un poco preocupada por esas morenitas. ¿Qué tal dañan la torta? Y es que como que no se aplastan del todo. Como que siempre salen. Como la torta es en forma de corazón. Me puse a ver como tutoriales. A ver cómo convertía una torta redonda en una torta de corazón. Y es súper fácil. Mírenlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar una regla y medirlo. Pero yo no tengo una regla. Así que cogí un escot así. Y lo medí hasta de puntita a puntita. ¿Vieron? Chan, chan. Así. Y ahí lo tenemos que doblar. Entonces ahí lo doblamos. Y luego este escot lo doblamos a la mitad. Ok. Ok. Espero que esto esté resultando. Voy a decir una cosa y es que esto es un imprevisto. Ok. No crean que les estoy enseñando a hacer esto porque puede que no funcione. Pero lo más seguro es que sí. Porque siempre hemos sido bien exitosos. Y acá pasamos una línea. Así. Y luego tenemos que hacerle una línea de 90 grados justo a la mitad también del otro lado. Esto está muy difícil. Le tengo que hacer una cruz de 90 grados, ¿sí? Miren, se logró. Ahora tenemos que cortarle esta colita de acá. Así. ¡Pium! Oh, no se desmorenó. Bueno, imaginemos que eso no se desmorenó. A ustedes no se les desmoronaría. Desmoronar. Eso. Y ahora tiene que hacerla al otro lado. Es que creo que cogí un cuchillo que no era apto para esto. Pero es que es el único que tengo grande. Entonces, vean, acá ya tenemos esta partecita. Ahora la idea es que pongamos esto aquí. ¿Ven? Para que se forme un corazón. La geometría de las tortas ha sido un éxito. Es necesario ponerle acá un poquito de crema, de torta, para que se peguen. Entonces, vamos a batir nuestra crema. Esta es la crema que yo utilizo para las tortas. Es sin azúcar y sin lácteos. Y es muy rica. Solo que viene en esta caja. Ok, no sé por qué se está escurriendo. Ay, no. Y toca batirlo. O sea, toca... Esto te lo venden congelado. Entonces, tú le metes al descongelador y al otro día, pues lo bates. Vamos a hacer solo la mitad porque la torta es súper chiquita. Esto parece como queso cortado, pero no. Les juro que está bien. Solo que así es. Y así es como se pone ya. Se pone súper densa y lista nuestra... Creo que le dicen buttercream. No estoy muy segura. Pero miren qué guau, qué textura. Y tenemos que sacar un poco. Porque hay unas partes que son blancas. Y hay otra parte sí ya que es amarilla. Entonces, voy a sacar en dos recipientes un poco. Para luego decorar. Chiquis, definitivamente cada torta de estas tiene un montón de trabajo. Yo admiro mucho a los pasteleros que hacen como 20 pasteles al día. En verdad. Yo soy un desastre. Además ensucio toda la cocina. Una hora después, logramos un color súper bonito. Es como rosadito pastel rojo. Vamos a pegar las partes del corazón. O sea, estas por aquí. Con ayuda de este mere que tenga por aquí. Creo que sí funcionó. Acá. ¿Recuerdan que se partió? Yo creo que ya se puede hacer como este remiendo. Qué triste. Sí. Vamos a dejarlo así. Excelente. Me llené de crema. Miren, sí quedó guau. No lo puedo creer. Sí funciona. No puedo creerlo. Pues de verdad, se los juro que pensé que no me iba a salir. Acá está un poco chueco. Pero yo creo que es ponerle un poco de la crema. Y ahí lo medio informamos. Pero sí parece un corazón. Y ahí quedó la lengua rosada de tanto comer crema o tía. ¿Cómo va a quitar eso? El paso a seguir es hacerle una capa de crema y refrigerarlo 10 minutos. Yo lo hice sin grabárselos porque, oigan chiquis, soy un desastre. Ustedes no saben todo lo que yo tuve que hacer para llegar a esto. Y eso que está todo chueco. O sea, si lo andes cerca. No, necesito buscar un curso de repostería. De verdad. Lo voy a poner 10 minutos en el refrigerador. Para que esto se ponga un poquito más duro. Y la siguiente capa quede mejor. Creo yo. Vamos a ver. Pasado el tiempo. Oigan chiquis, acabo de caer en cuenta que no tengo tanto frosting. No sé si me vaya a alcanzar. No sé ni siquiera si se llama frosting. Porque en mi tránsito le decían buttercream. Pero esto no es de mantequilla. Así que no podría ser buttercream. Y se me ocurrió la idea de como que tapar. ¿Saben como las partecitas feas? Y lo que sea bonito, intentar no tocarlo. Para rendir nuestro asunto. ¿Ok? Y oigan, en realidad esto no es tan útil si es una forma así. Es más útil si es redondito. Pero bueno. A ver. Otra cosa importante chiquis es que siempre tienen que hacerlo así. O sea, nunca pueden ir así como hacia arriba ni hacia abajo. Sino siempre de ladito. Este es el resultado final. Y es que chiquis definitivamente la cremita tiene como una textura no tan suave. Entonces como que no me permite hacer algo mejor. Y está muy tarde como para conseguir otra. Así que vamos a hacer con lo que tenemos. Y pues no hay que botar comida y ya está. Así que... Menos mal tiene un montón de decoración que va a cubrir todas esas arruguitas. Momento de hacer los arcoiris que van acá a los lados. Por acá tengo fondant de estos colores. Es solamente hacer unas tiritas y pues ponérselas. Ya está más o menos hecho. Obviamente ahorita voy a tapar todo eso que se ve feíto abajo. Y bueno, vamos a empezar a hacer la prueba. Yo creo que esta es la punta que debemos usar para la decoración de arriba. Vamos a ver. Ay, sí, sí es. No me juzguen. Esta es literalmente la primera vez que yo hago un pastel con crema. Porque casi siempre los hago con crema así a la loca. O con fondant. Vamos a ver. Ok, si ven que la crema así nos está fallando un poquito. Está muy espesa. Ya medio quedó acá como que de repente la manga hizo... Y salió una cosa gigante que hizo un hoyo. Le puse mucha en cada huequito del arcoiris. Como para que quedara medio parejo. Ustedes que dicen, yo opino que sí quedó bien. Vamos a hacer ahora las nubes con este piquito. Que es como redondo. Y con buttercream o como sea que se llame esto blanco. No, eso me parece una nube. Lástima que el betún estuvo tan picho. Porque si no, estaría perfecta. Le voy a poner un poco de escarcha comestible. Un poco de grajeas de colores. Ha llegado el momento más complicado. Que es ponerle lo que le vamos a poner. Que no sé qué le vamos a poner. Ser que si aprovechamos que es el cumple de Aidan. Y ponemos feliz cumpleaños. O happy birthday. O HBD. O ponemos feliz día. Porque mañana es el día del amor y la amistad. O si le ponemos amor. Amor es más fácil que las anteriores frases que dije. Sí. Y amor es una palabra. Entonces... Esto fue lo mejor que pude hacer. Porque recuerdan que nuestro frosting estaba como todo extraño. Bueno, pues sí. También para las letras no se permitió ser parejo y fluido. A mí me parece hermosa. O sea, yo sé que no quedó así como igual a la de la foto. Pero para hacer nuestra primera torta hecha así como con crema. Está muy bonita. Vamos con la expectativa versus la realidad. Y ustedes dan un pontaje de una 10 abajo en los comentarios. ¿Les parece? Y denle like si les gusta. No olviden su like like. Rodemos la expectativa versus realidad. ¡Sus realidad! Recuerden ponerle siempre una cíntica ahí debajo al cartón para que no se le deslice y pase eso. O no aprendes con la práctica definitivamente. Yo le doy un 10 de 10 por todo el esfuerzo. Literal llevo como 5 horas haciéndolo. Porque como les cuento, yo no soy repostera. O sea, yo todo lo que hago me cuesta muchísimo trabajo y me demoro mucho. Estas son de esas cosas que yo hago que ni siquiera me doy cuenta en qué momento pasa todo este tiempo. Porque me gusta mucho hacerlo. Así no lo haga muy bien. Me gusta hacerlo. ¡Y listo, chiquis! Eso sería todo por este video. Los quiero muchísimo, muchísimo. No olviden darle un like, suscribirse, dejarme un comentario y ya. Síganme en TikTok y en Instagram. Escriban con todo mi corazón. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!